hoy día que me pido al corazón del cielo corazón de la tierra corazón del aire corazón del fuego por nuestra madre tierra por permitir entrar en la energía del abuelo que me por ser el día que me doy el agradecimiento a mis seres a mis abuelos y abuelos de permitir de abrir el gran altar Shivalva donde se concentra el ser humano de pedir de concentrar con sus santos ancestros a nuestras descendencias los que no vemos pero hoy día pedimos a la abuela Shivalva de entrar por el pequeño ritual que hago presente en este momento pido al gran ser al gran ser al gran ser al gran ser Shivalva a los seres a los 20 seres a los 20 pilares del centro paz mundo pido por la humanidad pido la energía de mis abuelos de protector de los grandes protectores del universo de la humanidad hoy día pido con toda mi energía para el ser humano pido a los ancestros que hoy no vemos pero sentimos su presencia en este momento pido a los 20 abuelos que está formado por el centro paz mundo gracias corazón del corazón mundo gracias del corazón pedimos sus energías abuelos y abuelos gracias por la energía del gran noj por el gran gran hospital mundo hospital mundo pedimos su energía también gracias al gran fuerza de la gran pirámide a los seres que están ordenados también la conexión de los grandes seres Shivalva gracias abuelos por su presencia por su energía en este momento que hemos concentrado por su presencia por sus fuerzas a la humanidad gracias abuelo por sus santos guías cada día sentimos sus fuerzas sus energías abuelos gracias gracias